La campaña electoral para las municipales y autonómicas del próximo día 28 puede tener interés en muchos lugares de España. Al fin y al cabo, de los gobiernos de las comunidades autónomas dependen la gestión y los presupuestos para la sanidad pública, la coordinación hospitalaria, la garantía y ejecución de la enseñanza pública en todos sus niveles, los trenes de cercanías, la ordenación del territorio, obras públicas, promoción y ayuda a la tercera edad o minusválidos o incluso la protección al medio ambiente. En fin, un gobierno de una comunidad autónoma es una cosa muy seria, tanto como el de un Estado federal alemán, por ejemplo. Claro que difícilmente al presidente de un Lander alemán se le hubiera pasado por la cabeza cerrar el paso a un ministro federal en un acto oficial de su comunidad, invitado o no. Por eso es por lo que es muy difícil que la campaña electoral vaya a aportar el menor beneficio o utilidad en la comunidad de Madrid, porque su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, parece saber perfectamente cómo pasar todo el mes sin decir ni una palabra sobre el contenido de su programa, sobre los servicios que va a dar a los madrileños o sobre el presupuesto que cree que podrá dedicar a cada uno de ellos. Especialmente intentará pasar toda la campaña sin hablar de hospitales y centros de salud o de residencias de ancianos. Lo curioso es que puede lograr su propósito perfectamente, porque sus oponentes, los candidatos de los otros partidos, tienen grandes dificultades para cambiarle el paso. Es verdad que es muy difícil tratar con políticos populistas tan radicales, pero aún así deberían hacer un esfuerzo.